En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, para vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy nuestro recorrido sobre la vida y el pensamiento de Aristóteles. Lo primero que necesitamos es un horizonte cultural. Queremos ubicarnos en un contexto histórico para ver qué podemos esperar de este autor. Indudablemente, un hombre sorprendente, podríamos decir genio, pero podríamos también preguntarnos a qué quería responder su pensamiento. Hay dos modos de abordar esta cuestión. Una es con las cifras que las vamos a dar después, es decir, año de nacimiento, por dónde estuvo, en dónde pasó. No es extremadamente complicada la biografía de Aristóteles. Ese es un modo que lo podemos llamar la aproximación histórica. Pero casi más importante que la aproximación histórica, es la aproximación desde el mundo de las ideas. Es decir, cuáles son los problemas o preguntas, las búsquedas. Creo que esa es la palabra que necesitamos. ¿Cuáles son las búsquedas de Aristóteles? Para comprender adecuadamente esa primera inquietud, pues vamos a tomar este punto de partida. La diferencia que hay entre un problema, entendiendo por problema un obstáculo, y lo que es una pregunta. Vamos a ver esta diferencia, y de ahí vamos a asomarnos a lo que significa la riqueza de posibilidades de la inteligencia humana. Básicamente lo que queremos decir es que hay un salto cualitativo entre lo que es un problema y lo que es una pregunta. Un problema me pone en movimiento para buscar una solución. Un problema, por ejemplo, es tengo hambre. Entonces hay que buscar una solución. Quiero comer algo. Un problema puede ser también estoy cansado y por lo tanto quiero descansar. Un problema, en cierto sentido, puede ser hay una inquietud en mi cuerpo, hay una excitabilidad en mi cuerpo y quisiera aparearme. Es decir que los problemas son al mismo tiempo desafíos y caminos que buscan aliviar una determinada tensión. Estar aburrido también puede ser un problema. Quiero algo, ¿con qué entretenerme? Es interesante hacer la lista de los problemas porque uno se da cuenta de que la lista de los problemas lleva a una lista de necesidades y también a una lista de placeres. Las carencias más que necesidades y los placeres son los que corresponden propiamente a la categoría de un problema como un obstáculo. ¿Por qué utilizamos la palabra obstáculo? Porque es algo que no quiero que esté, no quiero sentir hambre, no quiero sentir cansancio, no quiero sentir aburrimiento, no quiero sentir la limitación de una jaula. Entonces, los problemas, entendidos así como obstáculos, nos remiten a dos cosas. Esas dos cosas son las carencias y los placeres. Carencias y placeres. Carencias como el hambre, placeres como el sexo. Los problemas aparecen, por supuesto, en muchos ámbitos de la vida humana. Hasta cierto punto, la vida se puede definir como un solucionar distintos problemas. Muchos de nosotros, cuando nos despertamos, ya tenemos algo de hambre, entonces ya apareció el primer problema. Pero ese problema ya está resuelto, porque, pues para muchos de nosotros está resuelto, porque entonces uno sabe qué tiene que hacer para que esa sensación desaparezca, para que ese obstáculo desaparezca. Si siento cansancio o si tengo frío, ese también es un problema, no quiero sentir este frío, no quiero tener delante de mí el obstáculo llamado frío. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo un abrigo o tengo un refugio y ahí se soluciona. Eso es lo propio de los problemas. La vida humana está llena de esos problemas. Ojo que estamos entendiendo el problema aquí como obstáculo. Es decir, aquí no estamos hablando de los problemas de geometría, no estamos hablando de problemas sociales, no estamos hablando de problemas filosóficos, estamos hablando de problemas guión obstáculo. La vida humana está llena de esto, de problemas que son obstáculos. Recuerde el sentido que le estamos dando a la palabra obstáculo. Obstáculo es lo que yo no quisiera que estuviera. No quiero la limitación en la libertad, no quiero la limitación en que supone la sed, no quiero sentirme cansado. Es decir, hay algo que quiero quitar, quiero quitar ese cansancio. Quiero quitar esa sensación de sed o lo que sea. Los animales también tienen esta clase de problemas y por supuesto que también los tienen que resolver. El animal también tiene su cansancio, también tiene deseo de placer, deseo de, por ejemplo, de sexo o de algo delicioso o de algo entretenido. O sea que los animales también conocen este ámbito que es el ámbito de los problemas y de los obstáculos. Y los animales superan esos problemas y obstáculos. Pero una pregunta es algo diferente. Podemos decir que la pregunta es lo que surge cuando el problema ya está resuelto. O hagamos tal vez este otro planteamiento. Cuando todos los problemas de tu vida están resueltos, ¿qué pasa contigo? Yo no he sido muy cercano a los animales en términos, por ejemplo, de mascotas. No he sido muy cercano. Me imagino que por formación familiar. Pero hay una pregunta que cabe ahí. Si uno se queda mirando, por ejemplo, un gato, pensemos en un gato, una mascota que se tiene. Hoy son muy populares los gatos como mascotas, muchísimo. Pensemos en un gato y pensemos en el día del gato. ¿Qué hace el gato durante todo el día? Y vemos que podemos prácticamente describir todo el día del gato en términos de problemas y obstáculos. Cuando tiene hambre va y come. Cuando tiene sed va y bebe. Cuando quiere entretenerse pues juega con algún muñeco, con una hebra o con un pedazo de cartón. O sea que el día del gato es este. Y cuando ya está cansado, dicen que los gatos tienen que dormir muchísimas horas. Cuando ya está cansado, entonces, ¿qué hace el gato? Pues duerme y se acabó. Ese fue el día del gato. Día uno. Día dos del gato. ¿Qué hace el día dos? Lo mismo, día tres, día cuatro. El gato no parece echar de menos nada más allá del conjunto de problemas y obstáculos. No parece echar de menos nada. El gato parece confinado al ámbito de los estímulos que tienen que ver con carencias y con placeres. Entonces, el gato está confinado a esos estímulos. La palabra confinado es clave aquí. Es decir, su naturaleza felina parece quedar completamente agotada en resolver los problemas. Y si los problemas están resueltos, pues el gato no tiene ningún problema. Como se resolvieron los problemas, el gato no tiene ningún problema. Con mayor razón podríamos decir lo mismo de las plantas. Las plantas se defienden de agresiones. Las plantas buscan. Por eso esas famosas imágenes de las plantas que van moviéndose cada vez más hacia la luz, buscando, por ejemplo, la luz del sol. Las plantas extienden sus raíces, que son como exploraciones tridimensionales en busca de agua. O sea que las plantas están resolviendo problemas. La pregunta que surge es, ¿y en el ser humano, toda la vida humana se limita a resolver problemas? Esta es una pregunta que surge, por ejemplo, relacionada con vacaciones, con ocio, con jubilación. Es decir, con aquellos tiempos y a veces etapas de la vida que pueden ser prolongados, en los cuales los problemas están solucionados, los problemas básicos. Millones y millones de personas en todo el mundo tienen los problemas solucionados. Pensemos en la persona que se jubila. Esa persona se supone que ya no tiene que trabajar más. Ya no trabaja más. Bueno, entonces, ¿qué hace esa persona? Pues, sus problemas están resueltos. Quizás, guiado por una necesidad de entretenimiento, diga, voy a dedicarme a viajar. Pues, posible. Otras personas, en cambio, empiezan a aburrirse. Toda mamá conoce esa experiencia de que los hijos están en vacaciones y la primera semana de vacaciones están felices, pero la segunda semana de vacaciones, mamá, ¿qué hago? Mamá, ¿qué hago? Entonces, una pregunta es, ¿la vida humana consiste solo en solucionar problemas? Es decir, en quitar obstáculos? Porque la vida del gato parece suficiente con eso. El gato, pues, tiene sus problemas solucionados y no se le ve ningún conflicto, no se le ve ninguna dificultad, no se le ve nada especial. Parece estar muy bien. Entonces, la pregunta también puede hacerse de esta manera. ¿Qué hay en la vida humana que vaya más allá de la solución de problemas? Si la vida humana no se limita a resolver problemas, vamos a suponer el caso de una persona que no tiene particularmente mucha hambre, no tiene demasiado deseo sexual, no es su tema en todo caso, no tiene demasiada sed, no está demasiado cansado. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, una persona que está al borde de su caverna, en una noche de verano, la noche es agradable, está al borde de la caverna, y de nuevo, no tiene demasiada necesidad ni de descanso, ni de comida, ni de sexo, ni de entretenimiento, está simplemente ahí. ¿Qué pasa en el ser humano? Es ahí donde aparece esta palabra, la palabra pregunta. La palabra pregunta opuesta, contrapuesta aquí a la palabra problema. Podemos decir que cuando una persona está agobiada por los problemas, que eso también sucede, a veces una persona está agobiada. Cuando una persona está agobiada por los problemas, no tiene manera de hacerse grandes preguntas, porque precisamente la urgencia del problema le obliga a concentrar todas sus fuerzas en eso. Hace poco leí de un experimento, el único en su naturaleza que se haya hecho en Estados Unidos, y entiendo yo que en el occidente, un experimento de cómo cambia el cuerpo humano cuando es sometido a un hambre prolongada, a una malnutrición prolongada, adultos sometidos a malnutrición prolongada. Esa clase de experimentos no se pueden hacer hoy, están prohibidos por los códigos científicos. Pero antes de que eso sucediera, antes de que esos códigos estuvieran en ese lugar, hacia el año 1940 se hizo en Estados Unidos un experimento muy interesante. El experimento consistía en reclutar voluntarios básicamente para que pasaran hambre. No para que se murieran de hambre, sino para que pasaran mucha hambre. Es decir, se les dieron alimentos, pero con un régimen de calorías muy por debajo de lo que requiere una persona adulta. La idea era estudiar qué sucede en una persona cuando está en esas condiciones. Una vez más repito, esos experimentos no pueden hacerse hoy, está prohibido, pero en ese momento no existía esa prohibición y en cambio había un gran temor por un tema, la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Resulta que muchos soldados estaban en condiciones de pésima nutrición, de pasar muchísima hambre y de verse sometidos a un estrés enloquecedor. Entonces, un científico salió con la idea de que había que estudiar qué le pasa al cuerpo humano y qué le pasa a la mente humana cuando pasa por largos periodos de mala nutrición y de estrés. Lo del estrés era muy difícil de replicar, pero lo de la mala nutrición sí se podía hacer. Entonces, se pusieron a hacer ese experimento. El experimento duraba un total de unos nueve o diez meses. Durante las primeras semanas recibían una alimentación normal y tenían un régimen de vida normal y después de como la semana número diez o doce empezaban a bajarles la alimentación a estos regímenes enloquecedores de muy, muy pocas calorías. Por supuesto, los efectos físicos empezaron a hacerse notables al poco tiempo. Severa pérdida de peso, sensación de frío continuo, etc. Pero lo que más querían estudiar en ese experimento era qué le pasaba a la cabeza de la gente. Y una de las cosas que empezaba a sucederle a prácticamente todos los que entraron en ese experimento, la entrada era voluntaria, es que sentían que no podían pensar en algo diferente a comida. En las fases finales del experimento, no todo el mundo lo terminó, en las fases finales del experimento, el organismo muy debilitado no podía concentrarse en nada y vivía como en una somnolencia, como tratando de economizar la poca energía que tenía. Pero en medio de esas condiciones, si oían hablar de comida, podían concentrarse, pero sólo en comida. Eso indica algo interesante. Eso indica que en condiciones de extrema necesidad, parece que nuestra naturaleza humana se retrotrae a su estrato más animal, llamémoslo así. Y entonces sólo piensa en eso. Otras personas que han pasado por circunstancias arduas de sed o de enfermedad o de dolor, pues saben de eso. Sin que creo que ninguno de nosotros haya estado en un experimento parecido, muchos sí hemos tenido la experiencia de un dolor continuo, sobre todo los dolores propios de los dientes. Y hemos tenido la experiencia de que cuando uno tiene un dolor odontológico, un dolor dental muy fuerte durante mucho tiempo, uno literalmente no puede pensar en otra cosa. Porque es como si toda la atención se fuera solamente al problema. ¿Cómo me quito este dolor? ¿Qué hago con este dolor? ¿Cómo me quito esto? ¿Cómo lucho contra esto? Y no puedo pensar en nada distinto. Bueno, eso sucede cuando el problema se hace tan grande que llena toda mi atención. Pero, ¿qué sucede cuando el problema disminuye? ¿Qué sucede cuando me siento razonablemente en buena salud? ¿Cuando no tengo ninguna angustia? ¿Cuando no me veo amenazado? ¿Cuando no tengo ni mucha hambre, ni sed, ni mucho cansancio, ni aburrimiento? En el caso de los animales simplemente no sucede nada. Pero en el caso de los seres humanos hay algo que sí sucede y eso es lo que llamamos el surgimiento de la pregunta. ¿Qué es una pregunta? Esa puede ser la pregunta más interesante de hoy. Estamos preguntando ¿qué es una pregunta? Porque una pregunta no es un problema en el sentido que hemos definido aquí problema. Una pregunta no es un problema. O sea, cuando decimos yo me estoy preguntando si podré comer mañana, esa no es propiamente el sentido de pregunta que aquí nos interesa. Repito, el sentido de pregunta que nos interesa es ¿qué sucede dentro de ti cuando no tienes problemas? Cuando los problemas están resueltos ¿qué pasa dentro de ti? En los animales no pasa nada, nada. El gato se queda ahí. Como observaba hace poco un filósofo, leí un artículo de este hombre, decía las abejas tienen un modo de hacer sus panales y ese modo lo tienen hace 5 mil años y siguen haciendo los panales como los hacían hace 5 mil años. Es decir, parece que eso es suficiente y así se quedó. Precisamente aquellos seres que están confinados, de nuevo la palabra confinado, los seres que están confinados a la solución de problemas son seres que también están estancados en su desarrollo. Entonces encontramos que hay animales que tienen comportamientos asombrosos que despiertan nuestra curiosidad y que incluso hacen que los llamemos inteligentes. Pero la pregunta es, ¿es esa verdadera inteligencia o simplemente es destreza acumulada para resolver esta clase de problemas y obstáculos? Porque es que parece que una de las características de la inteligencia es el acumular resultados para mejorar soluciones. de modo que las primeras máquinas de vapor pues parecen juguetes mal ensamblados delante de las potentísimas máquinas que tenemos hoy. Es decir, parece que la inteligencia está asociada con algo que se llama avance, que se llama progreso. La medicina que tenemos hoy no es la medicina que teníamos hace 50 años, 100 años, 300 años, o sea, hay un avance. Entonces, por un lado nos encontramos con que los animales son buenos para resolver problemas, es decir, para quitar obstáculos, pero ahora nos preguntamos si eso verdaderamente es inteligencia y nos lo preguntamos porque no tiene avance. Una persona, una persona humana cuando hace varias veces una misma tarea con muchísima frecuencia empieza a ver cuál es la mejor manera de hacerla, cuál es la manera de cansarse menos o cuál es la manera de utilizar menos recursos o cuál es la manera de venderlo mejor. Es decir, el mejoramiento es parte intrínseca de eso que llamamos inteligencia. Entonces, una pregunta válida es ¿por qué no se da mejoramiento en eso? Uno puede ver cómo funciona, por ejemplo, una colmena de abejas. Es fantástico. Y los estudiosos y los científicos que se dedican a esa clase de búsquedas indudablemente llegan a resultados asombrosos. Pero todos tenemos la sensación que dentro de 300 años si hay seres humanos y vuelven a estudiar los hormigueros o vuelven a estudiar las colmenas se van a encontrar con lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos mejorar una solución? ¿Qué es lo que hace que nosotros no nos limitemos a resolver problemas? Pues lo que sucede es que después de resolver el problema queda un remanente en nosotros, un impulso en nosotros que parece que no está en los otros seres vivos. Ese remanente es la capacidad de preguntar. Eso que queda en usted cuando los problemas están resueltos, eso que usted tiene cuando no tiene que hacer nada, eso, eso es lo que despierta las preguntas. Y parece que son las preguntas las que permiten adueñarse de los procesos, adueñarse de las cosas. Parece que a través de las preguntas nosotros tomamos verdadera posesión de las cosas, no solamente como instrumentos para resolver un problema, sino como naturalezas que llegamos a poseer. Llegamos a poseer. ¿Qué es una pregunta? ¿Qué es lo que hace diferente a una pregunta de un problema? El problema tiene delante un obstáculo, el obstáculo tiene que ver con carencias y con placeres, las carencias y los placeres son estímulos. Es evidente que cuando una persona ansía un determinado placer o cuando una persona tiene una carencia que es muy fuerte, pues esa persona está sometida a ese estímulo como aquellos hombres en Estados Unidos porque el experimento se hizo solo con varones, como aquellos varones en Estados Unidos que llegaba el momento en el que toda su mente estaba solo pensando en hambre, comida, hambre, comida, hambre, comida. Bien, entonces ¿qué es una pregunta? Una pregunta va más allá del problema. ¿Qué es lo que hace que la pregunta sea distinta del problema? ¿Qué es lo que sucede en esa pregunta para que podamos decir mira, la pregunta no es simplemente un problema? Pues es que la pregunta tiene una característica o tiene un par de características que nos interesan mucho y es que la pregunta de alguna manera es desinteresada, la pregunta no está resolviendo un problema inmediato, no está resolviendo el problema inmediato, la pregunta es desinteresada. El mejor ejemplo que conozco, por eso lo cito tantas veces sobre esto de la pregunta es el caso de los hombres en sus cavernas. Sale este hombre ha comido su buen trozo de búfalo asado, ha tomado un poco de agua del arroyo, ha descansado bien, tiene su esposa, su mujer o sus esposas y este hombre sale a la puerta de la caverna y se pone a mirar esas lucecitas que son las mismas lucecitas que ven los gatos o que ven las abejas o que ven las águilas, esas lucecitas que nosotros hoy llamamos estrellas y el hombre nota que hay unas lucecitas que son más bien de tono blanco, otras son como de tono azuloso, hay una lucecita que es de tono rojo, esa lucecita no le resuelve a él ningún problema, ninguno, el hecho de que existe esa lucecita de tono rojo que nosotros hoy llamamos planeta Marte, eso no le resuelve a él ningún problema, ninguno, esa lucecita no le trae alimento, esa lucecita no le trae una esposa, no le produce sexo, no le da bebida, no le da descanso, pero esa lucecita le causa una especie de curiosidad, bueno, todavía podríamos decir que quizás un gato, aunque dicen que los gatos no tienen tan aguda visión, no sé qué animal decir entonces, un águila, podría ver esa luz y podría ver que esa luz es distinta de otras, pero como esas luces no se dejan manipular, como no sucede que esas luces sirvan a la manera de juguetes, entonces la lucecita queda ahí simplemente como una luz más, así como cuando yo soy un tigre y voy caminando por el bosque y resulta que hay una orquídea que es la única orquídea en todo ese bosque y es una orquídea distinta y que hace el tigre con esa orquídea pues un color más y ya está y sigue porque él no come orquídeas, él no se aparea con orquídeas, él no bebe orquídeas, él no duerme con orquídeas, no le interesan las orquídeas, o sea que para efectos prácticos la orquídea no existe para él, pero este hombre ve esa lucecita a la siguiente noche vuelve a ver la lucecita y descubre algo la lucecita no está en el mismo sitio esto sí que es interesante esta luz se movió o sea él tiene como la memoria la foto de eso que llamamos hoy la vía láctea él tiene la foto porque todas las noches es la misma foto él ve ahí la vía láctea y sabe dónde están los puntos ya se los aprendió de tanto verlos y ve que la luz roja estaba antes ahí yo me acuerdo que estaba ahí y ahora aparece aquí vaya y la siguiente noche está en otro punto y luego está en otro punto de ahí viene la palabra planeta planeta viene de un término griego que significa errante el que camina este es un errante esa luz es errante las otras luces no pregunta eso le resuelve algún problema no él puede jugar con esas luces como el gato juega con el ratoncito o como juega con la presa no él puede obtener algún placer de esa luz pues no no propiamente quizás hay placer en la luz del sol cuando uno tiene frío pero en esa lucecita hay un placer pues no entonces él se pone a ver esa luz y de repente un día vuelve y resulta que esa noche la luz no se movió vaya la siguiente noche ya tiene curiosidad por ver qué pasa con esa luz y oiga lo que le voy a decir la luz se devolvió o sea esa luz se iba moviendo y de repente retrocedió un poco y después volvió a moverse en la misma dirección de modo que esa luz va haciendo un recorrido en el cielo que es más o menos de esta forma ese es el recorrido que hace esa luz está a punto de nacer la pregunta cuál es la pregunta que nace cuando usted ve esto por qué por qué por qué esa es la primera pregunta por qué a esa pregunta a esa pregunta que se puede enunciar de varias maneras a esa pregunta la vamos a llamar la pregunta radical por qué por qué por qué pasa esto entonces cuál es la diferencia entre el gatico que está en la caverna el águila que tiene mejor visión el tigre que camina en la selva y el ser humano o la vaquita o el pajarito o la abeja cuál es la gran diferencia la gran diferencia está en esto por qué por qué pasa eso por qué pasa eso una vez que se hace la pregunta por qué entonces todo cambia todo cambia la pregunta por qué la pregunta por qué en su aparente simplicidad nos lleva a una búsqueda diferente a ver cuáles son las búsquedas del problema obstáculo las búsquedas del problema obstáculo son las que me van a quitar carencias o las que me van a dar placeres pero le hemos dado un nombre a estas dos cosas le hemos dado un nombre estos se llaman estímulos estos son los estímulos en cambio una pregunta no va directamente a un estímulo porque resulta que si alguien puede explicarme por qué esa luz hace ese recorrido pues tal vez yo podría decir tenía una carencia pero cuál sería esa carencia carencia de saber y cuál sería ese placer el placer de qué placer de saber y dónde está la carencia de saber en la vaca en el búho que vuela en la noche en el gato que ve mejor que yo en la oscuridad dónde está esa esa búsqueda dónde está en ellos qué es lo que yo busco que ellos no están buscando esa es la raíz de la filosofía esto que estoy diciendo qué es lo que yo busco que ellos no están buscando esa búsqueda o esa manera de preguntar la podemos entender de distintas formas es decir de esta pregunta podemos sacar una que es por qué quien pregunta por qué está preguntando por qué está preguntando por una causa qué es lo que está detrás de esto y qué hace que esto suceda esa es una manera de entenderlo pero hay otras preguntas que también tienen que ver con esto con esta clase de búsqueda observa que la pregunta por qué no tiene que ver con una carencia o con un placer a menos que admitamos como carencia la carencia de saber y como placer el placer de saber como ustedes se dan cuenta de lo que estamos planteando aquí ustedes se están dando cuenta de lo grave que es el uso de la palabra inteligencia cuando nos referimos a los animales porque la gente engloba todo esto problemas y preguntas lo engloba en una sola cosa inteligencia y por eso dicen qué inteligentes son los delfines qué inteligentes son las ballenas qué inteligentes son no sé tantos otros animales pero fíjate que cuando se habla de ese tipo de inteligencia en realidad lo que se está hablando es la acumulación de destrezas para resolver problemas entonces el experimento clásico ustedes lo conocen se ponen unas cajas de madera en un recinto se cuelga un racimo de bananos y se ponen unos dos o tres pueden ser por ejemplo micos o chimpancés o lo que sea y de repente acumulan las cajas y la gente dice oye qué inteligentes que son eso no es inteligencia en este sentido en este sentido abstracto que estamos planteando aquí los griegos tenían un nombre para esta inteligencia esta inteligencia la inteligencia que hace que te preguntes por qué por qué esa inteligencia se llamaba NUS 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 se escribe usualmente se translitera se escribe de esta manera y a veces le ponen un acento circunflejo NUS NUS es la inteligencia que hace preguntas y qué es lo que está buscando bueno pues ya vamos poco a poco vamos viendo vamos viendo un león si es astuto aunque tiene menos resistencia en carrera larga que una cebra puede matar a una cebra si es astuto y si mide bien las cosas y si cae a tiempo puede matar a una cebra un león puede matar a una cebra pero la cebra tiene mayor capacidad de resistencia tiene mayor capacidad de carrera larga más que el león o sea la cebra le gana al león en una carrera larga y el león tiene que utilizar por eso de su astucia para ganarle a la cebra y matarla y comérselo comérsela ok ahora viene esta pregunta ¿qué hace ¿qué hace el león después de que mató a la cebra? pues el león se queda en esto está resuelto el problema yo quería para mi almuerzo cebra y tengo cebra cebra fresca para el almuerzo era lo que yo quería y lo tengo es decir él se queda en que había una carencia y que le encanta realmente la carne de cebra fresca bien sangrienta eso es mi plato favorito y hasta ahí llega el león hasta ahí llega bueno ¿qué sucede cuando el ser humano se encuentra con un animal que es más fuerte muchos de los animales salvajes son mucho más fuertes que nosotros ¿qué pasa con el ser humano cuando se encuentra con ese animal muy fuerte? pues también lo mata tal vez se lo come parece que en una época los comían crudos después descubrieron lo del fuego no entremos en el tema del fuego que en sí mismo es interesantísimo no entremos en ese tema y solamente hagamos esta pregunta vamos a suponer que un grupo de cazadores logra vencer a un búfalo un búfalo tiene una fuerza impresionante impresionante por supuesto que en una lucha entre un ser humano sin armas y un búfalo no hay discusión alguna el búfalo despedaza al ser humano antes de cualquier otra cosa pero este fue un grupo de cazadores y está a sus pies el búfalo derrotado ahí está lo matamos hay comida para rato eso parece que está dentro del problema y el obstáculo el ser humano estos cazadores llevan a sus familias o a su clan o a su tribu abundante carne por la caza que han hecho pero no todo se come del búfalo el cuero no se come los cuernos no se comen los cuernos del búfalo tienen una forma específica y de nuevo surge esta pregunta fíjate que los cuernos del búfalo no le resuelven nada pues en ese momento no le resuelven nada no le sirven ni para la sed ni para el hambre ni para el placer ni para dormir pero ahí están ¿por qué es así? ¿por qué? ese surgimiento de la pregunta lleva finalmente a otra pregunta que en el fondo es más profunda y es la pregunta la pregunta más simple ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué es esto? yo no tengo esas cosas que tiene el búfalo yo no tengo eso ¿por qué lo tiene? ¿qué es eso? ¿qué es eso? cuando uno pregunta por el qué entonces uno empieza a buscar una palabra que es la palabra naturaleza o que es la palabra esencia ¿esto en qué consiste? ¿esto qué es? la palabra esencia viene del verbo ese en latín que quiere decir ser entonces la pregunta por el qué es la pregunta por la esencia ¿qué hace el león con el cuero de la cebra? nada como no le sirve para solucionar una carencia y como no le da un placer particular nada el ser humano se pregunta ¿para qué? otra pregunta esas son preguntas ¿para qué? puede servir esto ¿para qué? entonces puede utilizar por ejemplo las pieles para hacer vestidos o cobijas para mejorar las condiciones de su casa ¿qué hay detrás de la pregunta ¿qué? detrás de la pregunta ¿qué hay una naturaleza? una naturaleza ¿esto en qué consiste? ¿qué es lo propio de esto? ¿qué es la pregunta la pregunta ¿para qué? está buscando un fin una finalidad esa clase de preguntas son las propias de esto que llamamos nus la palabra nus es la propia del griego esa palabra fue traducida al latín como mens de donde viene mente mens mentis bueno ¿y qué hay detrás de todas estas preguntas? ¿qué es lo que estamos buscando detrás de todas esas preguntas? lo que estamos buscando se puede llamar lo que estamos buscando se puede llamar la realidad o lo puedes llamar también el ser ¿qué son las cosas en realidad? hay un ejemplo que es demasiado bueno para omitirlo aquí ¿qué hace el tigre frente al fuego? huye ¿por qué? porque el fuego es un obstáculo no tengo ningún interés en quemarme no me gusta no me gusta sentir que me estoy quemando como ese es el problema ¿la solución cuál es? me alejo del fuego arreglado como el tigre no se hace preguntas no se pregunta por qué empezó el fuego no se pregunta qué es el fuego no se pregunta para qué sirve el fuego porque el animal está confinado tercera o cuarta vez que decimos la palabra está confinado al ámbito ¿de qué? de los estímulos el animal está confinado a los estímulos y por eso una vez más digo es pésima idea utilizar la palabra inteligencia para los animales como es pésima idea utilizar la palabra inteligencia para los sistemas automatizados así nos hablan de inteligencia artificial pero ese tema va a ser muy difícil que alcancemos a tratarlo en este curso el de la inteligencia artificial y por qué no es buena idea el término inteligencia artificial entonces como el tigre no puede preguntarse por qué surge el fuego qué es el fuego para qué sirve el fuego como el tigre está confinado a las carencias y los placeres y resulta que el fuego no le resuelve ninguna carencia y no le da ningún placer entonces huye del fuego el ser humano tiene la capacidad de preguntar muchos dicen que quizás las primeras experiencias con el fuego en los seres humanos pudieron surgir en tormentas eléctricas un rayo cae asusta a las fieras asusta a los seres humanos se asustan ese rayo ha producido un incendio en el bosque los animales que hacen huyen el ser humano hace preguntas ¿por qué empezó ese fuego? ese fuego viene del cielo viene de Zeus que mandó un rayo y por eso empezó el fuego esa es la respuesta que se le ocurre en ese momento pero también se pregunta ¿para qué puede servir el fuego? observa una cosa y es que en la medida en que surge la pregunta surge algo que es fantástico fantástico tal vez es lo más bello de esta fase de nuestra investigación es lo que se llama la posesión la apropiación el hombre el ser humano hace suyo el mundo a base de preguntas el hombre hace suyo el mundo a base de preguntas porque cuando empiezo a preguntarme ¿por qué surgió el fuego? cuando empiezo a preguntarme ¿qué es el fuego? y cuando empiezo a preguntarme ¿para qué es el fuego? llega un momento en el que soy dueño del fuego me adueñé del fuego ya sé cómo surge el fuego esa es otra que también es parecida la pregunta por el ¿cómo? la pregunta por el ¿cómo? ese ¿cómo? tiene que ver con el dinamismo tiene que ver con el devenir una palabra que no utilizamos mucho en español pero conviene tenerla aquí el devenir es decir lo que va aconteciendo lo que se va dando entonces una vez que ya sé cómo funciona el fuego qué es el fuego por qué el fuego y para qué el fuego qué es lo que sucede que he llegado a un conocimiento de la realidad y del ser y esto qué es lo que produce esto produce algo maravilloso que se llama posesión de la realidad yo tomo posesión de la realidad posesión eso lo describe la Biblia con aquella famosa expresión dominad la tierra el águila no toma posesión de la realidad vive dentro de una realidad que es su realidad la realidad particular del águila corresponde exactamente a los estímulos al águila le interesan las carencias y los placeres imaginémonos que por movimientos geológicos se levanta en las montañas de Nepal una beta absolutamente única en el mundo en donde compiten pedazos de granito y diamantes de distintos tamaños como el águila no come diamantes como el águila no se reproduce con diamantes como el águila no descansa en diamantes como no hay ninguna carencia o placer que le venga a esos diamantes generaciones de águilas pasan por encima de la beta de diamantes sin el menor interés porque no les resuelve ningún problema entonces ¿qué es lo que sucede cuando hay inteligencia? inteligencia para nosotros es nus es mens ¿qué es lo que sucede cuando hay inteligencia? cuando hay inteligencia surge en esta clase de preguntas que buscan causas esencias fines procesos ¿y qué sucede cuando yo empiezo a buscar causas naturalezas fines y procesos? ¿qué sucede? sucede que empiezo a asomarme a la realidad empiezo a asomarme al ser ¿y qué sucede cuando empiezo a asomarme al ser? que empiezo a tomar posesión del ser entonces llega un momento en el que ya no le huyo al fuego lo pongo a trabajar para mí ya el fuego no es mi señor que me asusta como el tigre que se asusta y finalmente huye no ya el fuego no me asusta ahora yo soy dueño del fuego como soy dueño del fuego puedo hacer cosas con el fuego a medida que voy ampliando gracias a la inteligencia voy ampliando el ámbito de mis preguntas y voy profundizando el ámbito de mis preguntas voy tomando posesión de más y más y más realidades eso no para nunca nunca para y eso es absolutamente fascinante que nunca para hay ejemplos recientes que muestran esto de que esa búsqueda nunca para ¿cuál es la reacción que cualquiera de nosotros tendría frente a una serpiente sobre todo si no somos particularmente conocedores del tema creo que ante una culebra o serpiente huiríamos como los antiguos huían del fuego pero hay personas que han empezado a investigar las serpientes incluyendo las más venenosas ¿realmente el veneno de la serpiente es solo daño? esa pregunta es muy parecida a la pregunta sobre el fuego ¿el fuego solo es daño? por supuesto si yo meto mi mano en el fuego las quemaduras me duelen y me pueden arruinar mi brazo de acuerdo ese ese uso ese como ese como no me sirve pero puede haber otro puedo tomar por ejemplo una costilla de brontosaurio decían los pica piedras puedo tomar una costilla de búfalo y con cuidado la voy asando la voy asando y queda en su punto entonces aprendo a manejar el fuego lo que me hacía daño lo aprendo a manejar y lo pongo a mi servicio lo mismo están haciendo algunas personas con el veneno con los venenos más poderosos de serpiente la escala de los venenos de serpiente es una cosa aterradora es un mundo muy miedoso pues por lo menos para los que somos cobardes ante las serpientes como yo pero hay investigadores que están dominando ese fuego por ejemplo han descubierto que ciertos dolores de tipo artrosis o artritis pueden aliviarse pueden mejorarse sustancialmente con ciertas dosis de esas sustancias que están ahí entonces no es solo daño el fuego no es solo daño parece que todo lo que existe existe por una razón entonces que quiere decir que cada vez tomamos como humanidad como especie humana cada vez tomamos posesión de ámbitos más amplios más y más amplios de la realidad de manera que vamos descubriendo cosas y más cosas y más cosas y vamos descubriendo cómo se pueden dominar muchos de esos fuegos en una época se miraba el tema de la higiene como un tema de vencer sobre las bacterias los microorganismos por eso el término que se utilizaba era por ejemplo el término antibiótico ¿qué es un antibiótico? anti contrario bios vida un antibiótico es el que está diseñado para matar ciertas formas de vida por ejemplo ciertas cepas de bacterias que producen infecciones o cosas terribles entonces son los antibióticos pero yo soy ya lo suficientemente mayor como para recordar el momento en el que apareció la palabra probiótico porque es que resulta que hay una gran cantidad de bacterias que tenemos especialmente en nuestro sistema digestivo y esa gran cantidad de bacterias es indispensable para tener la digestión que tenemos y para alimentarnos como nos alimentamos de modo que una de las principales preocupaciones hoy no es eliminar las bacterias sino de nuevo preguntar el cómo cuáles son las bacterias que sí sirven y cuáles son las que no sirven eso cómo se llama pues eso se llama NUS eso se llama MENS y se van descubriendo nuevas cosas hay descubrimientos de esos que son absolutamente asombrosos el número de células que tienen mi ADN es 10 veces menor que el número de bacterias y virus que yo mismo tengo o sea yo soy literalmente más bacterias y virus que Nelson y si alguien si un poder mágico si un hada madrina se apareciera y dijera Nelson te voy a quitar todas todas tus bacterias no solamente me quitaría muchas cosas que potencialmente me hacen daño sino que me mataría lo primero que hace una mamá con el bebé es infectarlo eso es lo primero que hace la leche materna está repleta de nutrientes pero está igualmente repleta de bacterias entonces lo primero que hace la leche materna es poblar de bacterias el intestino del recién nacido por eso es apenas natural que tenga que hacer una gran cantidad de adaptaciones y por eso el tema de los gasecitos los gasecitos son el proceso del recién nacido para llegar a adaptarse el tema es que los gasecitos luego no terminan de desaparecer en la vida pero bueno ese es el papel de la inteligencia o sea lo que hemos hecho en todo este recorrido ¿sabe qué es? llegar al concepto de inteligencia llegar al concepto de qué es inteligencia qué es nus qué es mens ese es el tema pero además de mens para referirse a esa inteligencia hay otra palabra en latín que es una palabra muy importante es la palabra ratio escriba escrita ratio 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 de ahí viene razón de ahí viene razonamiento ratio entonces cuando Aristóteles definió al ser humano como el animal racional ¿qué es lo que estaba diciendo? esto esta clase que acabo de dar este es Aristóteles es decir ustedes se dieron cuenta como dijimos los animales están confinados en las carencias y los placeres el ser humano tiene otra búsqueda esa búsqueda la llamamos el ejercicio de una capacidad llamada nus maravilloso entonces Aristóteles se dio cuenta el ser humano es el único que va más allá de las carencias y los placeres el ser humano es el único que hace preguntas del por qué el qué el para qué el cómo el ser humano es el único que se abre a la realidad que se abre al ser esas palabras no las utilizaba exactamente Aristóteles esas no estas específicas no pero él habla de eso de ese tipo de conocimiento ¿cómo se llamaba eso? en época de Aristóteles ¿cómo se llamaba eso? eso tenía un nombre el nombre que tiene ese tipo de conocimiento el conocimiento que va más allá del estímulo incluso va más allá del simple decir de la gente ese ese conocimiento tiene un nombre ese nombre es episteme episteme es el conocimiento el conocimiento que se aproxima el conocimiento que tiende Aristóteles hubiera dicho el conocimiento que llega ah pero es que por eso es necesario tener también el curso de Platón a la vista porque Aristóteles con su perdón Platón con su dialéctica nos recuerda que el conocimiento es siempre una marcha realmente la combinación es muy buena entre Platón y Aristóteles es muy buena porque Platón nos recuerda que el conocimiento es una marcha y Aristóteles nos recuerda que en esa marcha hay que llegar o sea tiene que haber metas volantes entonces que es lo que busca Aristóteles cual es la gran búsqueda de Aristóteles la episteme que fue lo que intento Aristóteles en toda su vida en toda su vida que fue lo que intento podremos recopilar toda la episteme o sea el hombre se lanzó oiga se lanzó a recopilar toda la episteme de la humanidad toda de lo que fuera animales plantas movimiento todo lo que sea preguntable todo lo que sea respondible todo eso me interesa quiero recuperar quiero recoger la episteme del mundo quiero recuperar quiero encontrar la episteme de todos es difícil encontrar un ser humano que haya emprendido una empresa que haya emprendido un camino de ese tamaño recopilar la episteme de la humanidad eso fue lo que él trató y la episteme de todo de todo del ser humano del comportamiento de la sociedad del conocimiento del movimiento de los astros de las maneras de argumentar de cómo son las plantas de todo tratando de recopilar la episteme de toda la humanidad Aristóteles inauguró un modo de escrito que se llama ensayo bueno ensayo no la palabra propia es tratado ensayo es más bien una palabra que viene de lo que se intentó en el siglo XVI con Montaigne el tratado que es un tratado en Aristóteles es la recopilación de la episteme que tenemos sobre un determinado tema vamos a recoger la episteme sobre todo sobre todo 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 lo que se pueda preguntar todo es una búsqueda voraz es una búsqueda pantagruélica es una búsqueda colosal eso es lo que quiere Aristóteles muchas personas no entienden la definición de Aristóteles Aristóteles define al ser humano como animal racional esa definición viene de él pero acuérdate que animal racional significa animal dotado de nus eso es lo que quiere decir animal racional que es animal dotado de nus es decir es el contraste lo que lo que aparece ahí es de donde somos a que nos parecemos a los animales en que nos diferenciamos en que nosotros tenemos nus y ellos no que es tener nus tener nus es poder hacer esta clase de preguntas a donde me llevan esas preguntas nosotros responderíamos a la realidad al ser Aristóteles responde al episteme y que es lo que se logra con ese conocimiento pues lo que se logra es tomar posesión de la realidad y para que sirve tomar posesión de la realidad ay para que sirve tomar posesión de la realidad tomar posesión de la realidad sirve para mejorar la realidad entonces mi papá hacía casas y yo trabajé con mi papá pero yo me hice preguntas por qué para qué cómo y descubrí que mi papá hacía buenas casas pero yo creo que hay cosas que se pueden mejorar el mejoramiento surge de la posesión y la posesión surge de la episteme la episteme viene de las preguntas ese es Aristóteles Aristóteles es el hombre que quiso llegar a la episteme Aristóteles es el hombre que tuvo el sueño absurdo colosal loco desproporcionado de recopilar la episteme del mundo fíjate lo que dije del mundo porque él no se limitaba a su entorno por ejemplo cuando fue a escribir esa obra tan conocida la política política que quiere decir ciencia sobre la polis sobre la ciudad porque para ellos el modo ideal de vivir en sociedad era la polis ¿cómo tenemos que vivir los seres humanos? ¿cómo se supone que debemos convivir los seres humanos? la respuesta de Aristóteles es un tratado que se llama política pero antes de escribir la política que hizo Aristóteles recogió las constituciones de cerca de 200 países de 200 naciones reinos tribus que mira que en Egipto viven no se cuanto y ellos ¿cómo organizan su mundo? pues tienen unas costumbres ¿alguien ha escrito sobre eso? sí, sí, sí ellos tienen unos escritos tráemelos logró recopilar cerca de 200 200 constituciones se llaman de 200 constituciones y se puso a estudiar 200 constituciones para ver en qué consistía convivir ¿qué es eso de convivir con otros seres humanos? ¿eso qué es? o sea ¿cuál es la episteme? ¿cuál es la episteme de la convivencia? ¿cuál es la episteme? la episteme de la convivencia es y esa respuesta la ofrece él en la política bueno ya sabemos cómo convivir ahora preguntémonos esto preguntémonos esto ¿qué es pensar? ¿cómo puede uno hacer para pensar bien? ¿quién sabe de eso? ¿quién ha hablado sobre eso? tráiganme todo lo que se sepa sobre ese tema tráigan tráigan entonces él funcionaba de una manera colaborativa a veces uno se imagina a estos filósofos antiguos como si fueran ellos solos sentados escribiendo no, no, no esto era una máquina de investigación Aristóteles era una máquina de investigación que quería llegar a la episteme es que lo digo y me da risa ¿no? porque es tan colosal él quería llegar a la episteme de la humanidad ¿quién ha escrito sobre eso? ¿quién habló sobre eso? no, pues sobre eso habló Heráclito sobre eso habló Parménides ya, ya, ya bueno vamos a ver en qué tenían razón entonces esta es una construcción comunitaria de conocimiento así funcionaban ellos ¿dónde aprendió Aristóteles a ser así? lo aprendió su maestro o sea Platón Platón tenía en Atenas un lugar donde se estudiaba que se llamaba la Academia y Aristóteles estuvo casi 20 años en la Academia de Platón fue indudablemente el alumno más destacado pero lo mismo que yo he dicho de mi papá que hacía casas pero yo quiero hacer casas mejores eso le hizo Aristóteles a Platón durante 20 años exprimió a Platón le hizo todas las preguntas posibles llevó a otro genio que era Platón lo llevó hasta el borde hasta el borde mismo o sea realmente impresiona un poco pensar dos talentos de ese tamaño conviviendo y pero Aristóteles era implacable en sus preguntas implacable porque él tenía que llegar no a lo que dijera Platón no a lo que dijera Pepito o a lo que dijera Juanita yo tengo que llegar a la episteme tengo que llegar a lo que es a la realidad y estuvo 20 años con Platón 20 y en el hecho de muerte todavía estaba exprimiendo a Platón necesito más episteme episteme que finalmente le llevó a él a decir bueno ahora sigo yo entonces él fundó otra institución llamada el liceo el liceo de Aristóteles fue un lugar de construcción comunitaria de conocimiento y en el liceo lo que quería Aristóteles era llegar a esto Aristóteles logró muchas cosas muchas cosas en el liceo tal vez lo más interesante del liceo se ha perdido para siempre sabemos por algunos autores que él alcanzó a escribir 200 obras o sea 200 de estos tratados de esos 200 tratados no se conservan no alcanzan a ser 40 los que se conservan es decir hemos perdido de los tratados de Aristóteles hemos perdido fácilmente cuatro quintas partes una cosa así el 80% de lo que Aristóteles trabajó se perdió para siempre nos queda un 40% y con ese 40% les repito lo que les decía antes es el autor del que más se escribe en el mundo ese es el autor en el que estamos con ese 40% nos estamos defendiendo o 20% tal vez debo decir si hablo que son 40 tratados de 200 ese sería el 20% pero hay algo que es todavía más impresionante Aristóteles utilizaba estos tratados como literatura exotérica exo exotérica es decir los tratados eran las obras maduras que estaban hechas para consumo universal los tratados significaban para Aristóteles hemos llegado a la episteme sobre este tema caso típico la política hemos llegado al saber consolidado sobre política ese es un tratado y les he dicho que se se cuenta se calcula que por lo menos 200 tratados se escribió pues con sus colaboradores pero los tratados eran la literatura exotérica Aristóteles también tenía otra literatura esotérica la literatura esotérica era el cocinar del conocimiento dentro del mismo liceo es decir eran apuntes investigaciones y trabajos que únicamente eran para consumo de los iniciados allá en el liceo o sea que la producción de Aristóteles no son únicamente los 200 tratados la producción de Aristóteles es mucho más grande pero tenemos un problema y es que de la literatura esotérica no se conserva nada no tenemos nada de literatura esotérica y tenemos apenas el 20% de la literatura exotérica ese es Aristóteles de Estagira 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 es una pequeña población que queda en la actual Macedonia Aristóteles era de Macedonia bueno esa es la introducción este es presentarles el personaje eso es lo que significa el empeño de él este es el deseo de trabajo de él eso es lo que él quería hacer una persona absolutamente singular en muchos aspectos pero tenemos que comentar en nuestra siguiente sesión a qué tipo de preguntas se estaba enfrentando él porque aquí hemos presentado solo como llamémoslo así el sistema pero cuáles eran las preguntas las grandes preguntas que estaban surgiendo en la cultura griega de aquel tiempo eso tenemos que verlo después con el favor de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén amén Gracias.